...por fuera, el gatito se adelanta, con la pared, la devuelvo, la devuelvo, la devuelvo... ...te la doy, padeo rápido, la devuelvo, la devuelvo, la devuelvo... ...te la pared, no ent كل nada... ...pante encima de la pared, si pese a la pared... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.